La vida es un viaje maravilloso y una aventura mágica. Barranco de Azuaje. Desde la distancia parecen de verdad, pero son de mentira. No sé si canta todo, y si no, pues lo siento mucho. Sí. Ya si lo quieren leer, lo pausan y tal. Villa de Firgas, como el agua. Buen lugar. Lo chistoso es que aquí todo es literalmente buen lugar. El colegio, el bar, o sea... El nombre como que no se matan demasiado. Buen lugar y ya está. Y bonitas vistas desde aquí. Parque rural de Dorama. San Andrés. Guadalupe. La Guadalupe. Y bonitas vistas desde aquí. Por eso se llama buen lugar todo. En caso de lluvia... En caso de lluvia. Y ya está. Hay que saber que en caso de lluvia es... Se ve el mar y el campo. Todo junto. Muy precioso todo. Y dijeron que hoy iba a llover, pero bueno, se nota que está para tormenta. Ahí desde lejos el océano. Y más arriba el barranco que está bien lejido. El... Que alguien des... Que alguien desactive el despertador. Parece sacado de una película de King Kong. King Kong en Canarias. ¡Guapa aventureros! Bueno, hoy hemos venido al barranco de Asuaje. Y pues... Para terminar el año en la naturaleza. Que no hay mejor forma de terminarlo que en conexión con ella. Así que... Vamos allá. Por ahí entramos. Verde, verdecito. Y casi me doy una hostia. Tía. La cascada debe de estar de más arriba. Otro charco más al que pasar. Te puedes quedar aquí para que me hagas una foto. Mucho barro. Mucha agua. ¿Qué sería de la naturaleza sin que te puedas mancharte o ensuciarte? ¿Qué sería eso sin eso? Y más charcos. Y más charcos. Tendría que llamarse el barranco de la charca. Ya estamos pasando por debajo del puente. De la que tenemos que pasar por aquí. Por ahí arriba la carretera. Por lo cual, si quieren bajar directamente, bajan rodando por ahí. Se tiran de abajo. Con un paracaídas y listo. Ya llegan antes. Los tréboles dan buena suerte. Los de cuatro hojas. Pero... Por ahora solo veo las de tres. A ver si encuentro alguna y que me dé suerte para el año que viene. Ahí lo veo. El gallo Claudio. Barro, barro y más barro. Así es la naturaleza. La primera cascada. Más o menos. Cascadita. Que la cascada. Sonidos de la naturaleza. Sonidos de la naturaleza. las plantitas que fumaba Bob Marley en su día con un calujillo ha empezado a llover pero ni la lluvia al caer nos va a cambiar como decía Fiskolin en la tierra de osos hermano de osos, es el título en latino y bueno, con el paraguas seguimos la aventura ¿dónde se fue? un gusano o una sanguijuera o unas serpientes preciosas vistas desde arriba y desde abajo copos de nieve pero en verde, en hierba copos de hierba la isla calavera de King Kong cabras, cabritas y cabrones menuda odisea en el bosque a ver hola 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 guapa hola 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 Mariquita Por ahí, al fondo, la Virgen Tuvieron que aventar por ahí, porque si no, ni modo, hubieran subido trepando